En el año 1987, una mujer de 21 años llamada Frances Newton estaba casada con Adrián, un hombre de 23 y con quien tenía dos hijos de 7 años y 2 años. Fue el 7 de abril de aquel año que tanto los menores como su esposo habían sido asesinados con una pistola. Cuando la policía llegó, Frances dijo que el autor había sido un mafioso con el que su esposo había tenido problemas. Y aunque el esposo sí se dedicaba a la venta de drogas, las investigaciones arrojaron que curiosamente 3 semanas antes, Frances había comprado seguros para sus hijos y esposo, siendo ella la única beneficiaria, además de haber falsificado la firma de su esposo para que este no sospechara. Tras una serie de pruebas e investigaciones, Frances pasó 17 años en prisión de Texas en espera de su sentencia de muerte y el 14 de septiembre de 2005 concluyó esta con la inyección letal. Pero ella, ella los, ella los, con la pistola, ella planeó todo, la pistola la fue, la metió en una, en una bolsa, la limpió, le quitó sus huellas o intentó, porque cuando descubrieron la pistola pues todo tenía sus huellas. Y la fue a dejar a casa de unos familiares de su esposo para que pues no sospecharan. Pero las investigaciones que hicieron, cuando encontraron que había curiosamente unas pólizas de seguro que ya iba a cobrar ella, pues ahí se empezaron a, de ahí empezaron a investigar. Estaba muy raro cómo habían muerto, investigaron con las personas que trabajaba su esposo, pero pues todas dijeron no, yo no fui. Sí, que trabajaba. Ajá, con los que trabajaba, porque además debía dinero, o sea, sí había motivos como para que alguien lo asesinara, pero pues todas las investigaciones y contradicciones arrojaron que si había sido ella. Y fue una de las pocas mujeres que han muerto por esta inyección letal en Texas.